Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso Febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir Que envuelto en la brisa Que envuelto en la brisa